Actualizado a 21 de marzo de 2018 2 y 2 la Real Federación Española de Fútbol RFF ha emitido comunicado para rebatir las graves acusaciones de algunos jugadores de la selección de Malta respecto al encuentro del 21 de diciembre de 1983 en el que España se impuso por 12 a 1 y se clasificó para la Eurocopa de Francia de 1984 El comunicado dice lo siguiente, la Real Federación Española de Fútbol rechaza atajantemente las acusaciones vertidas, recientemente, por alguno de los integrantes de la selección maltesa que participaron en el partido que se celebró el 21 de diciembre de 1983 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla y que han sido recogidas por distintos medios de comunicación Dichas afirmaciones son rotundamente falsas, carecen del más mínimo fundamento y son totalmente extemporáneas La nota continúa diciendo que, la Real Federación Española de Fútbol confirma la absoluta limpieza de sus jugadores Reitera que ha sido uno de los partidos más importantes de la historia de la selección absoluta que concluyó con el resultado de 12 a 1 y que sirvió para que España se clasificara para la fase final de la Eurocopa 84, celebrada en Francia, en la que fue subcampeona Por último, solicitamos absoluto respeto para la selección nacional al tiempo que la RFF se reserva la posibilidad de emprender acciones legales de toda índole contra quienes traten de ensuciar la buena imagen del fútbol español Tema relacionado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!